Soy Leonor Tarazona, fiscal local de la unidad de violencia intrafamiliar de la seccional Bucaramanga. En el día de hoy les estamos invitando para conversar sobre la importancia de denunciar las violencias de género. Lo importante que es acudir a las instituciones competentes para que conozcamos y trabajemos sobre ese tema. Y de una vez cortemos ese ciclo de violencia que se está presentando en nuestra jurisdicción y a nivel de la sociedad en general. Así que muy cordialmente invitados para que conversemos sobre el tema, que es supremamente importante reconocerlo para que podamos actuar sobre ello. Soy María Lucía Uribe Parra, analista de delitos sexuales y violencia intrafamiliar de la seccional Bucaramanga. Y me plaza invitarlos a este evento que quiere poner en perspectiva las realidades de la violencia basada en género que se presenta en nuestra región. Pero asimismo, también cuáles pueden ser las estrategias que podemos implementar para la lucha incansable ante este fenómeno, que lamentablemente se sigue presentando a diario. Los invitamos para que participemos, nos informemos, aprendamos y hagamos parte de este evento. Mi nombre es Tatiana Cordero de la Fundación Mujer y Futuro. Y hoy voy a hablar sobre las experiencias exitosas de la prevención de violencias basada en género, especialmente hacia las mujeres. Mi nombre es Ginny Paula Valencia. Y desde la Fundación Mujer y Futuro brindamos asesoría jurídica a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género hacia la mujer. Mi nombre es Carlos Eduardo Rueda Vivas. Soy docente de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad Pontificia Bolivariana y profesional especializado forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estamos en este evento de violencia de género. Y la idea es compartir con los asistentes y con quienes nos vean el trabajo y la experiencia que tenemos en el Instituto de Medicina Legal con la atención de las víctimas de violencia de género para contribuir a que en este país no hayan más muertes por este tipo de situación. En el evento Realidad vs. Experiencias Exitosas realizado acá en la Universidad Pontificia Bolivariana buscamos generar estrategias de prevención de violencia de género. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Participar en diferentes escenarios de sensibilización, de reconocimiento de nuestros derechos, empoderándonos, pero sobre todo siendo solidarias con las otras mujeres. Si en nosotras se genera un verdadero equipo de trabajo, podemos ser menos agresivas, menos violentas entre nosotras, ser más colaboradoras. Pero también está dirigido a los hombres porque todos tenemos de cierta manera sensibilidad femenina y todos podemos construir escenarios de relaciones mucho más saludables y constructivas. Por eso en este evento quisimos que participaran expertos en el tema, personas que con grandes experiencias y recorridos pueden aportarnos en este crecimiento profesional y personal. La invitación es que, en cena hasta el final, utilicemos los medios digitales precisamente para informarnos y para compartir aquella información que requerimos realmente para prevenir los feminicidios, para prevenir los hechos de violencia. Porque violencia no es solamente el cuerpo, ahí ya es visible. Pero lo invisible ha demorado mucho tiempo y genera igual o peor daño.